El resultado de este trabajo que hemos realizado en el contacto con ustedes. La Plaza de Armas de la Comuna de Los Filos fue el punto de encuentro para realizar la conmemoración del Día Internacional de la Inclusión. A la actividad asistió el alcalde Manuel Marcarian, la directora regional del Senama Alejandra Díaz, en representación del director regional del Senadis, escuelas especiales y agrupaciones de personas en situación de discapacidad de la comuna. Sí, por supuesto, esto es siempre una posibilidad de poder avanzar. El tema de la discapacidad, así como la vejez, que además se cruzan, son temas elementales cuando hablamos de desarrollo país, cuando hablamos de desarrollo de políticas, cuando hablamos de una mejor calidad de vida para las personas, cuando hablamos de los derechos de las personas como una forma de sentirse incluido, sentirse parte y, por supuesto, poder aportar. Bueno, como servicio y como trabajamos de manera conjunta, constantemente además con el municipio de Los Filos, es súper importante estar acá hoy día, además, tener el honor de representar al director del Senadis, don Yuri Gaona, que tiene un trabajo importante también con la comunidad, más aún cuando esta comunidad tiene un compromiso, particularmente desde el municipio, por poder generar esta oficina de inclusión social, que le permite a las personas tener mejores accesos, más fáciles los accesos, ¿cierto?, poder manejar información que es relevante a la hora de poder ir concretando las ayudas y los beneficios para ellos. Así que yo quiero aprovechar de felicitar a cada una de las organizaciones que trabajan con personas en situación de discapacidad, como así también a las familias y a todos quienes apoyan de una u otra manera, están con personas que necesitan de este apoyo para poder ir avanzando. Además, por supuesto, y cómo no, felicitar a los adultos mayores y adultas mayores que hoy día nos acompañan, entendiendo que este tema de la vejez se cruza con la discapacidad. Hemos estado acá con doña María Huerta, ¿cierto?, presidenta de la Unión Comunal Rural, con quien siempre también estamos trabajando en diversas temáticas y nos encontramos, particularmente con los casos de las personas mayores que están desmovilizadas. También aprovechar de saludar a don José Lecaro, que fue hoy día reconocido como un cuidador también, que es tan importante, porque la vida de las personas que son cuidadoras son de alguna manera limitadas, pero el amor enorme que tienen y la entrega que tienen es realmente admirable. Y felicitar a mi querido municipio, ¿cierto?, que no solo en el tema de vejez, sino que hoy día en la discapacidad y muchos otros temas se ponen a la delantera en la región. Así que, muchas felicitaciones y agradecimientos a la Comuna de Los Viles. Cabe mencionar que durante el año 2016, el municipio local incorporó la oficina de inclusión. En la ocasión, el alcalde Manuel Marcarián se refirió a los trabajos que se está realizando en esta materia. Sí, mira, muy contento por estar acá, celebrando con ellos el Día de la Inclusión, del Día de la Discapacidad. Nosotros tenemos un trabajo ya que data de cuatro años en lo último tiempo con Alejandra Díaz, la directora regional, que hoy está presente acá, donde se intercusa muchas veces el tema del adulto mayor con la discapacidad. Y hoy quiero agradecer a toda la gente que ha apoyado el trabajo de la discapacidad acá, las cooperativas, discapacidad a los colegios especiales, que hoy están también acá mostrando su arte, las cosas que hacen con las personas en situación de discapacidad. Nosotros a través de la oficina de inclusión social, el trabajo con las demás oficinas, hacia los discapacitados de nuestra comuna, hemos ido avanzando. Ya tenemos la primera plaza inclusiva de la provincia y una de las primeras de la región, que ya se entregó el terreno a la empresa que en unos próximos meses ya va a estar entregándola para inaugurarla. Entonces vamos a dar un ejemplo con las pasarelas también de acceso que se están construyendo para las personas con discapacidad hacia la playa, para no poner límites a los accesos en todo sentido para estas personas. Creo que el trabajo se reconoce, se reconoce con el apoyo que hemos tenido acá con las distintas organizaciones y con el trabajo que realizan ellos personalmente. Así que un gran abrazo en este Día de la Discapacidad a todas las personas que hacen posible que se rompa esta barrera que existe muchas veces y que nosotros mismos ponemos con estas personas que son parte nuestra y que queremos tanto. Uno de los temas tratados entre los asistentes y las autoridades en la conmemoración del Día Internacional de la Inclusión fue el de los adultos mayores, ya que muchos de ellos, mayores de 60 años, aún siguen vigente realizando trabajos y contribuyendo a la sociedad. Yo tenía el tema ese pendiente de los adultos mayores, porque imagínate que para todos colocan tope hoy en día y es feo porque mira, el país se está envejeciendo y si mira, si dice cuidemos a nuestros adultos mayores desde el momento que tú colocas tope de edad es porque ya no sirven ya, ¿sí o no? Entonces lo bueno es que ella se llevó el tema para allá ahora y vamos a trabajar en conjunto sobre el tema de la edad porque eso es lo bueno, pues chiquillos, hacerlos sentir a los adultos mayores que todavía sirven, ¿sí o no? Sí, pues, acá, mira, yo postulé a mi gente al más capaz, se ha visto que era hasta los 64 años y tengo gente de 80 que trabaja en la feria, entonces ¿no creéis que es injusto también que lo hagamos sentir que no sirve? Por eso en este día le doy las gracias a todos ustedes, porque primero que nada a usted, porque siempre la prensa está presente y gracias a ustedes la gente puede ver todo esto que estamos trabajando en conjunto para la gente acá en Los Vilos. Y le doy las gracias, chiquillos, por estar acá y este día muy especial para todos y todas las personas que están en situación de discapacidad, cualquier cosita que se acerquen a nosotros, nosotros podemos aportarle, ni que sea con un granito de arena, pero aportarle en algo, algún trámite, alguna gestión, acá estamos nosotros trabajando para ello. Así que gracias les doy, chiquillos, por estar presente y feliz día, pues, de las personas en situación de discapacidad. Bastante importante porque así, o sea, no solamente discapacitados, la persona que anda en sillas de ruedas o con bastón, habíamos muchos discapacitados que tenemos problemas en los cuerpos, en el cuerpo, ¿cierto? Yo encuentro que es lo mejor que puede haber. Ahora, si el señor alcalde nos está ayudando, como está ayudando siempre, para nosotros eso es muy bueno. En los adultos mayores hay muchos discapacitados. Finalmente, la máxima autoridad comunal visitó los Estana, donde se exhibían los trabajos realizados por las agrupaciones de la Comuna de los Vilos. Gracias.